Desde Cabo Manglares y Departamento de Nariño, en Colombia, habría salido el semisumergible cargado con droga incautado el pasado jueves a 200 millas náuticas de Galápagos y a casi 400 de Manta, Puerto Alcarribó este lunes. Ha habido una coordinación y un esfuerzo bastante grande para aprender el primer semisumergible navegando, prácticamente cargado, la situación que no ha ocurrido con anterioridad. Fuerzas Armadas y Policía de Colombia y Ecuador hace dos meses desequían la pista a la organización narco delictiva que intentaba llevar el alcaloide hasta Centroamérica. Son organizaciones de narcotráfico asentadas en el Pacífico colombiano en alianza con algunos frentes de la guerrilla de las FARC. Alrededor de 100 sacos de yute fueron transportados en este semisumergible que fue localizado a 385 millas al norte de Manta. Estaban bajo del timón a proa de la embarcación, todos estaban bien estivados, el espacio era muy pequeño pero estaban bien estivados. En el sumergible que medía 15 metros de eslora y casi 13 anchos se transportaban tres tripulantes de nacionalidad colombiana y más de tres toneladas de cocaína. Lo que sí sabemos es que hay 100 sacos y en cada uno de estos un aproximado de 35 kilos. Podríamos pensar en unas tres toneladas, un poquito más tal vez. El alcaloide incautado estaba valorado entre 120 y 150 millones de dólares en el mercado internacional. Este flagelo de narcotráfico que ha tenido mucho auge en nuestro país desde mucho tiempo atrás, es donde más se ha desarrollado precisamente la posición de los semisumergibles. Y pues de eso conozco una gran experiencia en la incautación y en la guerra contra el narcotráfico. Con cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.